Y volvemos con nuestro móvil a La Planta porque se está produciendo el acto político. Javier López es el Ministro de Ambiente de la Provincia de Córdoba. Él está hablando en estos momentos, así que iniciamos transmisión. Los escuchamos. ...de Banda Norte, acá lo vemos en mayor detalle. Es una obra básica que consiste en ejecutar casi 5 kilómetros de colectores cloacales, una estación de bombeo y una canería que permite luego de la estación de bombeo impulsar los líquidos a presión para que en definitiva terminen de venir aquí a La Planta. Bueno, este ítem 4 de la obra financiada por el BIT está en un proceso importante de ejecución. Ahí lo vemos, cerca de un 54% de avance. Y como usted nos pidió, ahí estamos viendo, estamos marcando los sectores de la ciudad que resultan directamente beneficiados por la ejecución de este colector que estamos ejecutando. Pero para que el beneficio sea real, sea directo, esos barrios tienen que tener las redes domiciliarias también. Entonces, conversando con el señor Intendente, se desarrolló el proyecto ejecutivo, el proyecto de ingeniería, y entonces vamos a proceder en el día de hoy... A ver si me están tapando el... En el día de hoy vamos a proceder a firmar un convenio para ejecutar precisamente las nuevas redes domiciliarias en estos barrios, Barrio Jardín Norte, Barrio Padre Carlos Mujica, 64 Viviendas y Parque de Aligüen, que va a demandar la ejecución de más de 13 kilómetros de redes colectoras por un monto de 180 millones de pesos, beneficiando a 12.000 río Cuartense, el plazo de obra estimado es de 8 meses, y vamos a empezar la ejecución de esta obra inmediatamente luego de la firma de este convenio, financiada a 50% y 50% entre el gobierno de la provincia y el municipio de Río Cuarto. Teniendo en cuenta, lo hablábamos con el Intendente durante el fin de semana, teniendo en cuenta el convenio ya firmado el mes pasado, también con el Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar de la provincia, que beneficia a una cantidad de cerca de 20.000 río Cuartense, con la ejecución de un poco más de 12 kilómetros de redes domiciliarias cloacales en la urbanización de estos barrios populares. Si sumamos entonces las obras que ya estamos terminando, las obras que se van a ejecutar en este programa, y las obras que van a surgir del convenio que vamos a suscribir en unos minutos, Río Cuarto va a contar con el 90% del servicio de cobertura de líquidos cloacales en todo el ámbito de la ciudad. Muchas gracias. Mi palabra del Ministro Fabián López, seguramente ya va a seguir con los restantes funcionarios, los anuncios de San Rosado, que va a llevar a un tratamiento cloacal de un 90% y ahora se va a desarrollar la firma del convenio, Pablo. ...cloacales en el sector residencial norte de la ciudad de Río Cuarto. Firma en primer término el señor Intendente Municipal de la ciudad de Río Cuarto, doctor Juan Manuel Llamosas. Ahí está la firma, saneamiento integral Río Cuarto, obras, redes cloacales, domiciliaria, sector Banda Norte, esto va a ser barrio Jardín Norte, padre Carlos Mujica, 64 viviendas... Hace lo propio el señor Ministro de Servicios Públicos de la provincia, ingeniero Fabián López. A posterior y seguramente con la firma de Lamosas y López, el señor gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Eschiaretti. Así, tras la firma de este convenio para la ejecución de obras de redes domiciliarias cloacales en el sector residencial norte de la ciudad de Río Cuarto, capital alterna de la provincia de Córdoba, seguidamente escuchamos la palabra del señor Intendente Municipal de Río Cuarto, doctor Juan Manuel Llamosas. Muy buenos días, querido gobernador, querido Juan, qué alegría reencontrarnos para esta gran noticia. Querido diputado nacional, legisladores, legislador y ex intendente también, querido Tonio, funcionarios provinciales que nos acompañan, Fabián, Martín, Roberto, consejales, funcionarios municipales que están presentes, vecinos y vecinas que nos siguen también y fundamentalmente también amigos y amigas de la prensa. La verdad que es un día muy especial para la ciudad. Primero porque estamos aquí en esta planta, que como bien lo explicó muy bien el ministro Fabián, es un antes y un después, décadas se esperó para poder concluir esta obra que viene a sanear, no solamente a transformar y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Río Cuarto, sino también de muchas localidades aguas abajo, que esperaron durante mucho tiempo. Y por eso aquella decisión, gringo, que tomaste allá por el 2015 cuando asumíamos y todavía en este caso yo no era intendente, era fundamentalmente avanzar con esta obra que hoy es una realidad. Y que permite avanzar luego con estas colectoras que ya se están ejecutando y llegar a cada uno de los domicilios y cada vecino y vecina de la ciudad. Que estemos próximos a superar el 90% es realmente una gran noticia para la ciudad. Que estemos por firmar lo que acabamos de hacer para llegar a estos barrios también es realmente importante. Estamos hablando de más de 12.000 beneficiarios, vecinos y vecinas de la ciudad. En este caso estamos hablando de Jardín Norte, Aligüen, Padre Mujica, las 64 viviendas también allí en Banda Norte, la verdad que es muy importante. Por eso quería agradecerte, Juan, por la decisión. Como siempre decimos, somos parte de un mismo equipo que nos gusta más hacer que decir y esto se refleja en la realidad que transforma y mejora. Son obras que muchas veces no se ven, pero que mejoran la calidad de vida de cada uno de los vecinos. Así que muchísimas gracias, sigamos trabajando juntos en este camino que permite avanzar en la transformación de nuestra ciudad. Muchas gracias. Así hemos escuchado entonces la palabra del señor Intendente Municipal de la Ciudad de Río Cuarto, el doctor Juan Manuel Llamoza y seguidamente autoridades presentes, damas y caballeros, vecinas y vecinos de Río Cuarto. Recibimos la palabra del señor Gobernador de la provincia de Córdoba. Habla Juan Schiaretti. Muy buenos días, querido amigo y compañero, intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamoza, querido diputado nacional, Carlos Gutiérrez, querido ministro de Servicios Públicos, Fabián López, director general de Vialidad, Martín Gutiérrez, directora general de la delegación del gobierno de Córdoba de Río Cuarto, Samantha David, queridos legisladores que nos han... ...Franco Miranda, querido Antonio Rins, además ex intendente de esta ciudad de Río Cuarto, demás autoridades provinciales y municipales, amigas y amigos de la prensa. Realmente, para mí es una enorme alegría poder haber hecho hoy la visita de esta planta de tratamiento de líquidos cloacales aquí en Río Cuarto, que era un compromiso que yo había asumido con los habitantes de la ciudad de Río Cuarto ya allá por el año 2015. Les dije que íbamos a hacer en mi periodo de gobierno la planta de tratamiento de líquidos cloacales en esta querida ciudad, que era una necesidad, no sólo para los habitantes de Río Cuarto, sino también para los habitantes al sur, las aguas abajo del río. Me recuerdo que había controversias, inclusive los intendentes de Aguas Abajo plantean por allí la posibilidad de hacerle juicio al municipio de Río Cuarto por cómo estaba la situación. Y la verdad que esta situación que no... ...se produjo de que no estaba la planta de tratamiento de líquidos cloacales por una razón muy simple. La responsabilidad de acuerdo a la Constitución Provincial de proveer el servicio de cloacas a los habitantes en cada municipio son de las municipalidades. Pero hacer una planta de tratamiento, hacer las colectoras troncales, demandan una inversión muy grande. Y los municipios muchas veces no tienen la espalda financiera para poder hacerlo. Por eso es importante que el Estado Provincial esté siempre a disposición para poner recursos y ayudar en las inversiones. En la parte más dura, por lo menos, de las inversiones que hay que hacer para tener un buen servicio de cloacas, que es la planta de tratamiento de líquidos cloacales y las denominadas colectoras troncales y estaciones de bombeo de impulsión de los líquidos cloacales. Y por eso es que, si no se toma esa decisión, se va demorando la implementación de los servicios cloacales. Y eso que pasó en Córdoba hizo que hasta hace poco tiempo tuviéramos nada más que un poco más del 50% de la población de la provincia con servicios cloacales. De allí, mi preocupación de hacer en todos los lugares, sobre todo en las grandes ciudades de la provincia, poder hacer las plantas de tratamiento de líquidos cloacales y las colectoras troncales, las bombas de impulsión, para que después los intendentes, junto a los vecinos, pudieran hacer las redes domiciliarias. Porque el sistema de tratamiento de líquidos cloacales tiene una secuencia. Si uno no tiene una planta de tratamiento, contamina su ciudad y contamina agua sábada. Primero hay que tener la planta de tratamiento, hay que hacer las colectoras troncales para después poder hacer las redes domiciliarias. Yo debo decirles también que esa decisión recibió el respaldo del Estado Nacional. Y nosotros encaramos esta obra acá en Río Cuarto, como en otras dos de las grandes ciudades de la provincia, que no tenían o que estaba limitada la planta de tratamiento de líquidos cloacales, como era la ciudad de San Francisco y la ciudad de Córdoba. Encaramos esas tres grandes obras. Y el Estado Nacional se comprometió a financiar el 70% de las obras y la provincia ponía el 30% restante. Esta obra que acabamos de visitar es una obra que, a valores de hoy, tiene un costo de alrededor de 2.255 millones de pesos, puso unos 15 millones la nación y 7.200 la provincia. Y la verdad que, pese a que está terminada hace un año, la obra nunca fue inaugurada. Y hoy no es un acto de inauguración. Y no fue inaugurada por dos motivos. Principalmente porque no importa nunca un acto de inauguración. Lo que importa es que la obra se termine y empiece a funcionar para estar a disposición de los vecinos, para mejorarle la vida a los vecinos de una ciudad. Y además, en segundo lugar, el gobierno de Córdoba no tiene por costumbre hacer la inauguración de obra donde no puso la mayoría de los recursos. Cuando algún funcionario nacional tome la decisión de venir a inaugurarlas, se inaugurará. Pero el gobierno de Córdoba no inaugura obras, no hace acto de inauguración de obras donde nosotros no hayamos puesto la mayoría de los recursos. Pues me parece que esto es lo que corresponde. Siempre hay que decir, una obra se terminó, está a disposición de la gente y cómo se financió. Me parece que es la manera más razonable y de sentido común de actuar en la vida. Y me alegra, fundamentalmente, que luego de un año de estar funcionando, nos permita avanzar en seguir construyendo. Las colectoras troncales que ya están en marcha, que nos las financia el Banco Interamericano de Desarrollo y que pagamos parte la municipalidad y parte la provincia. Y ahora el nuevo acuerdo que acabamos de firmar por 190 millones de pesos, donde la municipalidad paga la mitad y la provincia también paga la otra mitad. O sea, la provincia debe invertir otros 80 millones de pesos para ayudar a las autoridades de Río Cuarto, para ayudar a los vecinos de Río Cuarto a que puedan tener servicio de cloaca mayor cantidad de habitantes. Yo debo decir que es una enorme alegría de que esta ciudad, que es no solo la capital alterna de la provincia de Córdoba, sino la segunda ciudad en cantidad de habitantes de nuestra provincia, tenga y llegue a más del 90% de habitantes con cloaca antes de finalizar el año 2023. Debo decirles que es una enorme alegría porque las cloacas son las cosas que no se ven, pero que son absolutamente necesarias. Las cloacas tienen que ver con la salud de la gente, tienen que ver con el cuidado de la ecología y tienen que ver también con el cuidado del medio ambiente. Y quiero aprovechar la presencia del ex intendente Tonio Rins porque antes que iniciéramos todo este proceso de inversión de más de cerca de 500 millones de dólares para hacer las plantas de cloaca, para hacer las colectoras troncales, para hacer las redes de cloaca en la provincia de los últimos años, que nos está permitiendo tener mucha más población con cloaca, aquí, Río Cuarto, con el impulso que le dio Benigno Rins a las cloacas, tenía cerca de un 70% de la población cubierta. Y eso habla bien del intendente Antonio Rins, el Tonio Rins, como nosotros decimos. Así que, felicitaciones, Tonio, porque siempre tuviste la voluntad de hacer cloaca. Y me alegra que sigamos avanzando, sigamos avanzando en mejorarle la vida a los vecinos de cada rincón de nuestra Córdoba. Nosotros somos un gobierno que habla poco y hace mucho. Somos un gobierno que no vive comentando las cosas. Nosotros no nos peleamos con nadie. Sí defendemos lo de nuestro. Córdoba no se pelea con nadie, pero defiende lo de Córdoba con uñas y dientes, como corresponde. Córdoba trabaja en conjunto con todas sus fuerzas políticas y sociales, independientemente de cómo piensa. Y Córdoba progresa porque somos capaces de pensar distintos y trabajar juntos. Somos capaces de poner nuestra energía en hacer cosas para mejorarle la vida a nuestro pueblo y no en pelearnos unos con otros. Progresamos porque siempre estamos. Quienes representamos institucionalmente a la provincia, estamos al lado de la gente. Nuestro gobierno siempre está y estará al lado de la gente. Nunca estará girando en la órbita que por ahí gira algunos sectores políticos que es una órbita que la sociedad no entiende. Porque lo que hoy hace falta, después de tantos años de crisis que lleva nuestra patria, después de cómo nos viene golpeando la pandemia, es que más que nunca se esté escuchando a nuestro pueblo, se esté al lado de nuestro pueblo, se estén haciendo las acciones que le permitan a nuestra gente sufrir lo menos posible por la crisis. Bien, el gobernador Juan Schiaretti en su alocución ahí en la planta de residuos cloacales, que como decía, ya fue inaugurada en su momento, no hubo un acto protocolar de inauguración, pero ya está en funcionamiento desde hace un año, pero sí se eligió ese escenario político para hacer anuncios de ampliación de obra de un 5% en lo que es el saneamiento de líquidos cloacales y la conexión a la red domiciliaria en la ciudad de Río Cuarto, en una obra, en una licitación que ya fue dada y tuvo su lugar, en donde la municipalidad y la provincia van a aportar 80 millones de pesos cada uno en una obra en conjunto para ampliar de 85 a 90% de conexión a la red cloacal para la ciudad de Río Cuarto y ese era el anuncio concreto que se estaba esperando para la ciudad de Río Cuarto en el marco de la visita del gobernador que va a seguir su agenda y su ronda de actividades rumbo a otros lugares, por ejemplo, Washington, y otros lugares del sur de la provincia de Córdoba. Hay mucha presencia política y muchas notas y muchos títulos arrancados de justamente, por ejemplo, Carlos Gutiérrez y parte de los funcionarios y las funcionarias que seguramente están ahí para hacer el apoyo, primero desde a la municipalidad y a la provincia también en esta acción conjunta de ampliación de la red de obras cloacales en un 5% más.